Como ex jefe policial de la región La Libertad, Roger Torres sostiene que los homicidios registrados en lo que va del año se deben principalmente a que falta reforzar la unidad de inteligencia de la Policía Nacional para de esta manera efectuar la detención preventiva de las organizaciones criminales. Cuando suceden hechos de homicidios o de extorsiones como el caso de esta sucedida semana yo creo que ahí nuestro general debe poner máximo esfuerzo y apoyo con el personal de inteligencia. No están trabajando adecuadamente. Si usted dice que mataron a un fulano que vendía drogas que significa que la policía no actuó en su momento para esa banda que vende drogas. Entonces quiere decir que ellos aclaran sus hechos o ajustes de cuentas entre mismas mafias o mismas bandas. Entonces acá es necesario que la policía y a través de los canales de inteligencia prevengan y capturen con anticipación. Pero a su vez también que la Fiscalía y el Poder Judicial pongan la cuota de equidad para poder lograr la captura y para que todos vayan a prisión. Son 70 crímenes, de los cuales 45 solo han sucedido en la provincia de Trujillo. Según información policial, algunos por ajuste de cuentas. Ante ello afirma que los organismos que imparten justicia deben cumplir su rol y resolver los casos. Según se tiene conocimiento que es un efectivo de inteligencia, este atrado yo de esclarecer los hechos no dan información como usted indica. Pero no es que uno quiera ser parte del chisme ni de ojeriza. Lo que se quiere es que la población sepa qué realmente pasó, porque se trata de delincuentes fallecidos y delincuentes ya capturados en el año 2020. Entonces yo creo que acá el menester, que nuestro general ponga las cosas en su lugar, así como hay en política y en otros afanes transparencia y claridad, yo creo que nuestro general es el primero en dar la cara y decir realmente qué pasó. No puede decir nuestro general que un efectivo es inubicable. Eso es imposible en estas circunstancias del trabajo policial. Sobre la labor del general Carlos Céspedes, cuestionó su posición respecto al efectivo policial que abatió a dos presuntos delincuentes en el distrito de Huanchaco. Él espera que reúna los indicios para esclarecer el tema. Definitivamente no ha sido un operativo policial, ha sido algo individualizado y si el policía ha cometido este ilícito, si ha sido en defensa propia, en buena hora. Pero si hay cosas por demás oscuras, nuestro general ya está en la obligación de esclarecer con la transparencia del caso por el bien de la sociedad.